Los deportes de impacto influyen en nuestro suelo pélvico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los deportes de impacto van a generar un aumento de presión a nivel abdominal que va a ir hacia el suelo pélvico y el suelo pélvico, una de sus funciones es amortiguar esta presión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de hacer ejercicio? No, porque es bueno para el organismo, para nuestro cuerpo, la actividad física y si así tenemos problemas tenemos que consultar al especialista y si no tenemos problemas tenemos que realizar prevención. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con ejercicios de Kegel, saber cómo contraer y saber cómo relajar la musculatura, control de la postura, del tronco, de la pelvis, del abdomen. Desde Quirón Salut os deseamos una muy buena carrera sin olvidarse del suelo pélvico.